Y estamos en el mes de las infancias y se acerca lo que es el Día del Niño el próximo 20 de agosto y se están realizando diferentes campañas solidarias aquí en la ciudad de Santa Fe, en diferentes puntos de la capital provincial y por eso que vamos a hablar con Dayana Carabajal, quien es directora técnica de diferentes categorías juveniles y también de la reserva de El Apache. ¿Qué tal Dayana? ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a Buen Santa Fe. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal a gusto? Bien, todo bien. Gracias por estos minutos. Bueno, están realizando una campaña solidaria, están juntando juguetes justamente en lo que es esta previa del Día de las Infancias. Contanos un poco cómo viene, en qué consiste, bueno, cómo están trabajando esta cuestión. Bueno, estamos en el Club Santa Marta de Apache. Está incluido ahí la... Bueno, lo que es, trabajamos con los niños, tratamos de sacar un minuto a los chicos de la calle. Hacemos lo que es deporte, estamos con la copa de leche, comedor, hacen testis los chicos jóvenes, peluquería. Y bueno, tratando de hacer un poquito de todo para ellos. Generando un poco de contención social ahí en el barrio, ¿no es cierto? Trabajando con los diferentes chicos y chicas que se van acercando. Pero más allá de esta cuestión, están trabajando en esta campaña solidaria. Bueno, por ahí hay mucha gente que le interesaría poder acercar para que cada uno de los chicos y chicas tenga un regalo en estas próximas celebraciones. ¿Cómo viene esta recolección? ¿Cómo puede acercarse la gente? ¿Qué es lo que están pidiendo, necesitando? Es como siempre, lo que puedan, siempre todo será bienvenido. Y bueno, la idea es que hagamos sonreír a un niño. Así que, bueno, el club está en Santa Marta, atrás en Arampón, por Blas Parera, por Nauquén. Y bueno, ahí en una de las cositas de los... Dejamos los números, cualquier cosita, el que quiera ayudar, siempre será bienvenido. ¿Cómo puede hacer la gente para, bueno, visibilizar? Porque sabemos que se pueden acercar a diferentes puntos que tienen gente en diferentes lugares y zonas de la ciudad de Santa Fe. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo para, de última, bueno, decir, puedo acercarme aquí, puedo comunicarme con esta persona, como para decirle, tengo tales regalos, tales juguetes? Bueno, estamos con Facebook, que es Blu de la Pache Santa Marta. Después tenemos los contactos que ya dejé, ya te digo, en uno de los cartelitos. Que están las chicas ahí trabajando en esas cosas. Y bueno, si quieren, paso a mi número de teléfono para que se comuniquen. Y el de la directora, que sería Vanessa Tapón, que es la que la ha encargada de todo esto, la que hace todo posible. Diana, ¿qué actividades tienen previstas para ese domingo y para esas jornadas previas también a lo que van a ser esas celebraciones? Ese domingo 20 queremos volver un ratito atrás y hacer todo lo que es matiné. Volver con el embolsado, hacer un montón de cosas que antes se hacían. Salir un ratito del celular y volver a esa infancia. Todos. Y bueno, los dos que nos queremos disfrazar. ¿Ya tienen preparados los disfraces? Sí, obvio. ¿Se puede adelantar algo o no? Sí, un poquito capaz que haya alguna que otra que se disfraza de payaso. Bien, hasta ahí. No digamos más nada, que sea sorpresa el resto. Es una sorpresa para los pequeños. Bueno, muy bien. Entonces reiteramos que cualquier persona que quiera, en caso de tener o querer acercar algún regalo, puede entrar a sus redes. Y cualquier regalo es bienvenido. Allí estamos viendo un juguete, una sonrisa, que es el nombre de esta campaña. Así que bueno, Diana, todos los éxitos y a disposición. Y bueno, seguramente seguiremos también colaborando en lo que podamos, dando a conocer justamente este tipo de campañas. También las formas en que pueden acercarlo. Así que bueno, todos los éxitos y que salga un domingo muy, pero muy feliz. Muchas gracias. Gracias a ustedes por colaborar y escucharnos. No, al contrario. Muchísimas gracias. Hasta ahí entonces, Diana, haciendo referencia a lo que es esta campaña del juguete que se están realizando y que tiene como objetivo justamente darle un regalo a uno de los chicos de aquel barrio santafesino.